PISTOLAS DE PINTURA Protege la superficie porque realmente sí huele la pintura por todas partes y pintas como si fuera un pincel. Como dice José, así de fácil. Además es divertido, yo estoy aquí feliz. ¡Que me den más pintura! Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa porque las familias latinas te lo merecen. ¡Gracias!